Estuvieron varios de ellos reunidos con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Los postulantes al sillón municipal asistieron a la presentación del modelo de unidad de flagrancia que está precisamente destinada a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Volvieron a reencontrarse esta vez frente a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Y qué bueno que hayan venido para que vean lo que se está haciendo acá en el Poder Judicial. Que si hay voluntad de trabajo. La titular de justicia se reunió con los siete candidatos que postulan a la alcaldía de Lima para exponer una de las acciones que ya implementó en la ciudad de Trujillo, la unidad de flagrancia en la que atienden jueces, fiscales, policías y defensores públicos. Creo yo que es importante este esfuerzo que además hace el Poder Judicial para tratar de concertar, de aunar con todas las fuerzas políticas del país. La propuesta que la presidenta del Poder Judicial nos haga llegar sea la que más o menos ya tenemos en mente y que sea en beneficio de todos los limeños. Desde el candidato Daniel Urresti que llegó con planos, Elizabeth León con su inseparable escoba, el vehículo que trasladaba Rafael López Aliaga, estacionándose en plena vereda, hasta la tardanza de George Forsyth. Todos acudieron a la cita que se realizó en Palacio de Justicia. Siempre digo, hay veces peleamos porque decimos tenemos la mejor idea. No, se trata de que juntemos las mejores ideas. Las mejores ideas. ¿Para qué? Para lograr, para lograr solucionar este problema. Al ciudadano no le importa quién habla más, quién dice esto, quién dice aquello. Al dice, dame la solución. No solo los que según las encuestas encabezan los primeros lugares de las preferencias, otros como León asistieron junto a sus asesores técnicos. Hora después, ambos participaron de una exposición de ideas en el Colegio de Ingenieros. Seremos parte de la solución. Necesitamos suplir la deficiencia en el tema de investigación. Al término de la cita, todos compartieron la idea de la doctora Elvia Barrios de que imitar estos complejos que permitirán una respuesta rápida a los delitos comunes. Por la tarde, otros candidatos participaron también de la suscripción del compromiso por la nutrición de Lima en el Colegio de Nutricialistas de la capital. Bueno, ya...